Siempre queda tiempo pa' dudar Le dito al corazón que recuerde tu bondad Tus cuentos largos solo dieron inseguridad Pero cuando la solo escucho una linda canción Mentiría pa' ocultar que hay en tu mente Algo o alguien Desearías en tu corazón Pa' conocerte sinceramente Simplemente te amo así que me hago el tonto Y sigo la corriente Tal vez sea incoherente Echarte la culpa por tener preguntas que no me contestaron Aunque a veces pienso que tienes respuestas Que por mi disgusto me estás ocultando Mentiría pa' ocultar que hay en tu mente Algo o alguien Desearía Desearías en tu corazón Pa' conocerte Sincerate Desearías en tu corazón Desearías en tu corazón Que recuerde tu bondad Tus cuentos largos solo dieron inseguridad Pero cuando la solo escucho una linda canción Desearías en tu corazón Desearías en tu corazón Desearías en tu corazón Desearías Desearías Adiós